Cuando me inscribo en un torneo y aparecen todos los monstruos. ¿Qué se dice? Andreykin. No, Spidler. Él es Ardemiev. No, Mameyarov. Karhakin. Grinchuk. Gelfan. Kranin. Uyuyuy. No debí pagar mi inscripción. ¿Dónde devuelven el dinero? Anan. Nakamura. Dubov. Atrás Nepognache que va a retar a Magnus. Carajo. Ahí está Dvorosevich, que no fue hace tiempo, pero todos sabemos que ha sido Top McGregor años de años. Ay, ay, ay. ¿Con quién me toca? No, me toca con Nakamura. No, no. No puedo empezar con él. No. Ay, abajo. Uf. Como era Dvorosevich. Uf. Yo se lo voy a ver. Jeje.